Me encanta lo que vamos a ver ahora, ya está con nosotros Andrea Chávez, diseñadora de Deprati. Andrea, bienvenida. Hola, Verón. Qué chévere que estés acá porque ella nos viene a mostrar en un desfile pequeño, pero divinos todos los modelos y modelos que van a ver, todas las tendencias que Deprati tiene para esta temporada, sobre todo para los más pequeños, ¿cierto? Sí, bueno, ahora les traemos una nueva colección que se llama Viajero, inspirada en estos niños exploradores, con mucha influencia del denim en las partes altas, en los camiseros, y en las partes bajas también, como los que estamos viendo ahorita de la niña. ¡Dimina! Y los pantalones un poco más flojos, que también los están usando las mamás y también las chiquitas, las vamos a ver en las grandes y las tiendas. Sí, ¿sabes qué? Es muy cierto eso, ahora las niñas, o hay una tendencia que las niñas se vengan como la mamá, y esa es una muestra, vimos cómo tiene su camiseta o su blusita jean o denim, como tú dices, y pues el pantalón flojito, está divina. Y aquí tenemos otra opción, ahí la van a ver en su pantalla, ella es como un shortcito, ¿no? Claro, aquí la vemos ya un poco más relajada también, otra forma de usar el camisero, con prenda sobre prenda también, una camiseta por dentro estampada, con igual colores brillantes para las niñas. Y el diseño tribal, que están también de moda para ellas. Súper de moda para ellas también. Y un poco de mini prints en las partes de los shorts también. Qué chévere, no tan recargado, pero juega muy bien y ha hecho una armonía perfecta. Mira ese verde, no sé si es un verde aceituna, pero combina perfecto con el jean. Sí, un verde oliva. Un verde oliva con el jean. Y como ven, pues también los prints que utilizamos las mamás, también pueden utilizar las niñas, en este caso estos tribales, que están súper de moda, no solamente en camisetas, también en pantalones, de todo un poco. Claro, y ahí podemos ver lo que todo el mundo nos pregunta, cómo jugar el mix and match de estampados en partes bajas y en partes bajas. Sí, eso tienes que explicarnos, cómo lo logramos, porque no sabemos si estamos haciendo bien la combinación armónica o no. Sí, siempre tiene que ser súper sutil, no puede ser tampoco tan recargado y siempre hay que jugar con los mismos tonos, en los mismos colores, para que se vea todo armonioso. Armonioso, esa es la clave, ya nos está enseñando un poco Andrea. Bueno, ahí tenemos a nuestro primer modelo, guapísimo también. Cuéntanos de ese look. Claro, bueno, en los niños igual si ves como estos camiseros un poco más agresivo, el lavado del jean, un poco más en la parte del degradé para que vean ese toque de moda que también tienen los niños, igual con las camisetas también tienen su toque estampado en la parte de adelante. Y tú sabes que yo creo que este tipo de ropa la podemos usar no solamente en la costa, también se aplica a la sierra, más ahora que en Quito, en Cueca hay un calor, tomé un sol brillante y sorpresa también, pero la camiseta también te abriga un poco, ¿no? Claro, es pensado igual para todos los climas, porque no solamente igual para Guayaquil, sino para aquí también. Para todos los climas que tiene nuestro país. Ahí tenemos una divina modelo, mirenla cómo pose ella, increíble. Cuéntanos de ese look. Aquí vemos un look un poco más casual para todos los eventos que tienen los niños, las matines, igual jugar con las flores un poco más grandes que están súper de moda, y se ven más llamativas también y con los colores brillantes en el estampado. Claro, y mira, las sandalias también ustedes tienen esa línea, ¿no? Claro, las sandalias igual que son un poco tribales, para igual combinar con el tema de la colección, que es la parte del explorador y viajero. ¡Vivina! Igual como que estas dos líneas casuales y un poco más elegantes. Y viene con su suéter, por si acaso, como ustedes saben, a veces un poquito de frío, por el aire acondicionado aquí en la costa o en la sierra, y viene perfecto, ¿no? Toda una combinación lista para salir nada más a la fiesta. Claro. Divina. Bueno, aquí tenemos otro look más moderno, quizás. También puede ser para una fiesta, ¿no? Más grandecitas pueden ver así también. Claro, porque igual estas niñas siempre quieren verse un poco más a las chicas más grandes, más adolescentes. Exacto. Entonces es un look un poco más agrandado, más relajado, y por eso le aumentamos la chaqueta, el chalequito, para que igual se vea un poco más trendy. Chévere, me gusta, me gusta muchísimo. Y como ven, pues hace una combinación muy, muy linda el vestido, el chaleco, jean y su sandalia. Los niños y las niñas aman este tipo de vestuario porque se sienten modernos, se parecen a la mamá también como se está vistiendo, y un poquito se sienten súper chéveres cuando están con todos los niños, ¿no? Claro, porque igual esta tendencia, como te decía, es inspirada en los niños exploradores. Exploradores. Ellos siempre van a explorar, les encanta todo el tema igual de jugar en parques, todos los colores de las flores, las tierras, igual como toda esta parte más relajada. Claro, y está también llena de colores, como ven. Ahí tenemos otra opción para los niños. ¿De qué edades hablamos con esta tendencia? Desde los más chiquitos, desde la talla 1 hasta la talla 14 tenemos. Oh, perfecto. Desde los bebés hasta los más grandes. Ah, perfecto. Igual vas a encontrar diferentes opciones, pero siempre vamos a tener la misma colección enfocadas para cada mundo. Qué lindo, miren, entonces ahí tienen otra opción, este, de chaqueta, no es chaqueta, es una camisa jean, sino que tiene otro color. Tiene un camisero en miniprint. Y las bermudas que para los niños son fantásticas porque son súper cómodas. Súper cómodas, sí. También igual los grandes también las están usando, entonces también como los papás. Igual, niños pueden ir y aprovechar hoy que es el Día del Niño, pues hoy los niños se visten como los papás y pues van y disfrutan de su tarde. ¿Dónde podemos encontrar todas estas maravillas? Cuéntanos. Tenemos en todas las tiendas de Prati, acá en Guayaquil, en Luque, en Policentro, en San Marino y también pueden ver en la página web, en deprati.com. Perfecto. Y en las tiendas de Quito también. Chéverísimo, entonces ahí papis, pues anímense, puede ser ese el regalo para el Día del Niño y se dan ese gusto y se compran ropa similar, se toman la fotito y la suben a las redes sociales, ¿cierto? Porque está súper de moda. Muchas gracias Andrea por acompañarnos, gracias a Deprati. Nosotros continuamos con más Nena, que nos cuenta. Muy bien, seguimos por acá.